Muy temprano el gobernador de Risaralda salió a entregar rosas a las mujeres que encontraba su paso como un pequeño homenaje hoy día de la mujer. Llevamos 10 años en esta tarea diciendo a la mujer risaraldense a través de una flor amarilla que es el color de darle a gracias a todas estas mujeres que han hecho tanto trabajo por el departamento de Risaralda desde el hogar, el sitio de trabajo y desde todo lo que construyen para esta sociedad entendemos que la mujer es el primer fundamental de una sociedad y queremos agradecerle en este día todo su trabajo. Pero entre tantas mujeres pudimos ver a la coronel Claribel Hidrobo, comandante de la región 3 quien además es madre de familia como ejemplo de orden y carácter hoy es la encargada de la seguridad del eje cafetero. Ella nos cuenta cómo fue su ingreso a las fuerzas militares aunque esta fue por azar. Fue una decisión más o menos a los 18 años donde en ese momento que uno está en búsqueda de lo que se quiere ser se presentó la oportunidad a través de acompañar a una amiga a ese proceso y que afortunadamente en ese momento se tomó la decisión que hoy nos tiene muy felices de saber que tenemos la construcción de una carrera. La coronel indica que estar al mando de la región cafetera es un sueño cumplido y es una meta que se fijó desde que llegó a la institución. Son sueños que se van construyendo en la medida que tú vas participando se van construyendo pero sí definitivamente es algo que hoy valoro mucho, lo veo con mucho compromiso, con mucha responsabilidad pero definitivamente me siento muy contenta en este cargo. Por último Claribel Hidrobo envía un mensaje a todas las mujeres del departamento de Risaralda. Yo pienso que definitivamente dar lo mejor, dar esa alegría, esa pasión, esas ganas que nosotros tenemos siempre de trabajar y de hacer las cosas bien y disfrutar cada minuto de nuestra vida que vale la pena. El Canal 81 felicita a la coronel Claribel Hidrobo y a todas las mujeres en su día recordándoles a todas las personas que una mujer fue quien nos dio la vida.